El panteón, por las condiciones en que está primero, pues se va a renovar como proyecto para que se pueda proteger principalmente. Al final de cuentas lo que buscamos es que lo que se restaure sea al 80% para que quede una huella de que el tiempo estuvo ahí, de que es un panteón antiguo, pero pues sí necesita su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.